¿Qué culpa tengo de quererte María? De que tú seas el amor de mis amores ¿Qué culpa tengo de quererte María? ¿Qué culpa tengo de que yo te adore? De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María, María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María, María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro ¡Mira! ¡Mira! Gracias por ver el video.